Amiguis, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que estén viendo este video. Lo prometido es deuda. El día de hoy les voy a estar contestando algunas de las tantas preguntas que me estuvieron dejando en estos dos días pasados, tanto por Instagram, por Facebook y por aquí por YouTube. ¡No hombre, amiguis! ¡Les encanta el chisme! ¡Les encanta el chisme! Yo ya tengo las preguntas aquí en el celular, entonces pues las voy contestando. Vamos a dejar como que las más, las más chismosas, o sea, las preguntas más chismosas al final, porque pues están buenas, están buenas, y pues yo soy un simple mortal que las va a contestar a como pueda. Voy a tratar también de contestarlas lo más rápido posible, o sea, dar respuestas claras y directas, porque si no me va a tardar una hora, voy a estar contestando 25 preguntas. Entonces nos vamos a ir rapidísimo, rapidísimo. En este video de chisme, amiguis, miren, me va a acompañar esta espinilla que tengo aquí. Traté de maquillármela lo más que pude. Y no, de plano, de plano ahí estoy. ¡Ay, no! Hasta me duele, me duele aquí. ¡Ay, pero bueno! Ahora sí, amiguis, ahora sí. Pregunta número uno, dice, Hola, Cintia, ¿cuándo estrenarás tu visa? Híjole, pronto no. La verdad, este año no la vamos a estrenar. Pregunta número dos, dice, ¿Cómo te has sentido en estas vacaciones con los niños en casa? Oigan, yo a todo dar, yo creo que yo soy la que más está disfrutando, porque no voy porfirio, ya quieren regresar a la escuela. Pero a mí me encanta tenerlos aquí, oigan. Y aparte, yo descanso mucho de eso de las vueltas. Ustedes saben que tengo a Nova, tengo a Porfirio, y los dos están en diferentes... En kinder, en primaria, entonces son diferentes horarios, es más vueltas, ir, venir, mil veces así, todo el día. Entonces sí es muy pesado, y sí es como que, ¡ay, he descansado de todo eso! Y aparte, vean, el calor está. Insoportable. No me imagino estar yendo día a día a la escuela, subiéndome al carro, apagándolo, que se enfríe. No a mí, que si yo estuviera chorreando por todos lados de tanto calor, entonces para mí, miren, yo he estado enclimada las 24 horas del día en el cuarto, entonces la verdad me ha gustado. A excepción que sí comen mucho estando aquí en la casa, pero me imagino que si ustedes también tienen niños en casa, también están pasando por lo mismo, de que uno compra el mandado a la despensa, y miren, así en un día desaparece. ¿Por qué no haces videos en Facebook? Bueno, los videos que ustedes ven aquí en YouTube, yo se los subo en Facebook días después. Pero así como que en vivos, en Facebook, la verdad, no creo hacerlo. Instagram y Facebook es más para cosas en el momento, de que me enojé y ahí les escribo de que estoy bien enojada, o qué pasó esto y ahí les escribo. O sea, ahí se enteran al instante. Pero ya para mayor explicación para todo, me gusta más el YouTube para hacer videos, para hacer en vivos, porque yo pienso así, digo, yo sé que hay muchas que hacen los en vivos en Facebook o en Instagram, y está súper bien, pero yo la verdad le tengo mucho cariño a ustedes, amiguis, aquí en YouTube, porque pues ustedes fueron, es como que la primer plataforma en la que ustedes me vieron, en la que me conocieron. Entonces aquí están amiguis, que pues no tienen Facebook, no tienen Instagram. Entonces, pues no, amiguis, se van a perder el chisme. Entonces, no, no, no. Ustedes, amiguis, aquí en YouTube, son las principales. Son las principales. Ustedes, aquí en YouTube, son las primeras. O sea, ustedes son mi prioridad, siempre mis amiguis del YouTube, antes que Instagram, antes que Facebook. Ustedes, amiguis, son lo más importante. Ustedes. Entonces, aquí siempre va a ser todo. La siguiente pregunta está interesante. Dice, amigui, ¿qué te pones en las axilas para que las tengas tan claras y sin manchas oscuras? Entonces, bueno, les voy a presentar mis axilas. Un aplauso a mis axilas. Aquí están. Miren, o sea, así que digan muy bonitas, pues no están, ¿verdad? Están ahorita como que sudadillas, porque si hace mucho calor, pues aquí no tengo el clima, tengo puro el abanico, y miren, amiguis, me estoy derritiendo. Entonces, ¿qué uso? Bueno, yo no me rasuro las axilas. No me las rasuro. Aquí nada más tengo un lunarcillo, vean. Ahí está. Esta sí se ve feita, pero esta se ve bonita. Más o menos, más o menos. Ay, miren. Ahí están mis axilas. Yo no me rasuro, no me rasuro las axilas. Yo, miren, me depilo con esto. Esto es con lo que siempre me he depilado. Y aparte yo desde los 16 años, amiguis, desde los 16 años, me depilo las axilas. O sea, no me las rasuro. No. Son estas banditas. Están muy buenas. A mí me han funcionado mucho. De hecho, tengo un video sobre eso, cómo usarlas. Y yo siento que eso ayuda a que no, pues no se vea así como que verdoso por el rastrillo. Tan verdoso o tan oscuro. Y aparte, yo también pienso que el desodorante es muy importante. Yo utilizo este desodorante que ustedes ven aquí, de esta marca. Esta de Arm & Hammer. O sea, es del bicarbonato, de la cajita amarilla que ustedes tienen, que casi todo el mundo tiene. Bueno, esa marca. Es el que utilizo. Este al menos no tiene aroma, no tiene nada. No tiene aluminio. Es súper natural. Libre de aluminio, parabenos, y no sé qué otra cosa dice. Y está muy padre. Está padre. Me ha servido. Súper, súper natural. La siguiente pregunta dice, me ofende. Me ofende la siguiente pregunta. Dice, hola, amiguis. Saludos. Me pregunto si has pensado volver a trabajar para apoyar a la economía familiar. Un abrazo y saludos a tu hermosa familia. Bendiciones. Amiguis, miren, quedé ofendida. Oigan, pues es que el YouTube, yo sé, yo sé que muchas personas, pues no, no lo ven así. Pero YouTube, pues sí es un trabajo. Sí es un trabajo. Entonces, pues sí, sí YouTube paga. YouTube paga. Entonces, pues sí aporto a la economía familiar. Oigan. Ay, no. Ofendida. Entonces, sí, es un trabajo. La siguiente pregunta tiene que ver algo con esto. Dice, ¿volverías a trabajar de teacher? Pues mira, si tengo que, pues lo voy a hacer. Claro que sí. O sea, no, no estoy cerrada a no volver. Ahorita por lo pronto no, pero si tengo que, claro que sí. Sí me gusta. Me gusta hacer mucho teacher, maestra, como le quieran llamar. Porque me gusta tener la atención de todos. Estar yo enfrente y explicar y que todo el mundo te esté poniendo atención está padre. Entonces, sí me gusta. Si tuviera que, claro que lo haría. Y aquí mismo pongo esta pregunta que dice, amiguis, no es por ser chismosa, pero sí. Pero ¿cuánto te paga YouTube? Oigan, no les puedo dar como que una cifra exacta. No les puedo decir, ah, YouTube paga esto. No. Oigan, Alexa está prendida. Alexa está escuchando todo. ¿Qué onda? YouTube paga. Miren, lo que sí les puedo decir así como que yo realmente no sé mucho tampoco sobre esto, pero depende mucho, obviamente, de las vistas. Depende mucho del mes, porque tampoco no todos los meses los paga iguales. Puedes tener las mismas vistas, por ejemplo. No sé, puedes tener las mismas vistas en febrero y marzo. Las mismas. Pero a lo mejor febrero lo paga menos y marzo lo paga más. Entonces sí, sí está. Yo tampoco entiendo mucho, la verdad. Yo sigo sin entender, entonces no les puedo dar una cifra exacta, porque a veces sí es como que, ay, me pagó bien y otra vez es como que, ay, no. La siguiente pregunta dice, ¿vas a volver a ser de la mesa directiva en la escuela? Bueno, mesa de padres de familia. En la escuela de los niños, no sé, al parecer creo que sí. Amiguis, pregunta, ¿en Costco aceptan pago con vales de descuento? Sí, sí, ¿verdad? Sí aceptan en Costco. Costco, Sam's, Liverpool, Home Depot, Sodimac, McDonald's, Oxxo, Seven, Seven. Y hay muchas más. Es que te dan una lista, Soriana, por ejemplo. Eso sí, los vales de descuento, aunque tú compres en Walmart, que sí lo aceptan, o en Costco, no dejan alcohol. Alcohol no, amiguis. Entonces, pues nosotros no tenemos ese problema, no tomamos, no nada, entonces, no. La siguiente pregunta dice, ¿ya fueron a surtir los útiles? ¿En qué tienda lo haces regularmente? Oigan, este es mi segundo año que voy a surtir los útiles. El primero fue el año pasado, que de hecho hay un video, aquí se los voy a estar dejando. El año pasado fue en una tienda que se llama Adosa, y fue ahí porque fue la única tienda en la que encontramos surtido. Ya todo estaba horrible en Del Sol, en Emsa, en Walmart, en todas esas tiendas ya estaba todo escaseado. Adosa era la única tienda que sí tenía como que surtido, porque los estuvimos comprando yo creo que una semana antes, no nos preparamos. Ahí no aceptan los vales de despensa, eso sí nos dimos cuenta, que ahí no los aceptan. Entonces, sí fue así como que, este año esperamos ya surtirlos esta semana, o la otra, o el fin de semana. Yo creo que a un juez, el fin de semana nos vamos a surtir. ¿Dónde? Yo creo que en Del Sol, en Del Sol. Al cabo ahorita como que todavía tenemos tiempo, yo creo que sí puede estar surtido Del Sol. Y obviamente amiguis, obviamente nos van a acompañar a surtir los útiles escolares. La siguiente pregunta dice, ¿Alguna vez has pensado en emprender algún negocio? A mí me gustaría, pero a la vez me da miedo. No amiguis, no, la verdad a mí también me da miedo, y se me hace algo muy pesado. Ahorita no podríamos con nada de eso. Entonces, no. Hola amiguis, ¿A qué año pasan Nova y Porfirio? ¿A qué año va a pasar? Saludos, saludos amiguis. No va a pasar a segundo de primaria, y Porfirio va a pasar a tercero de kinder. Amiguis, ¿Sí fue la batería lo que le falló al carro? Sí, sí fue la batería. Al día siguiente vinieron a cambiarla. Que por cierto amiguis, carísima, carísima la pila. La siguiente pregunta también la hacen mucho. Dice, tengo una preguntita, ¿Tu secadora es de gas o eléctrica? Le quiero comprar una a mi mamá. La secadora que yo tengo, bueno, es de la marca Whirlpool, y es una secadora de gas, pero no es secadora de gas. O sea, yo la tengo conectada a gas natural. Y la verdad, me gusta bastante, oigan, seca bien rápido, y sale todo hasta planchadito, calientito, bien rico. O sea, en serio que no hay necesidad a veces ni de planchar, porque tiene ahí una opción, que al momento de llegar ahí, tú sacas la ropa, y la ropa sale sin arrugas, que es en ropa plancha, no, modo planchado, ay no sé, oigan, algo así, entonces está muy padre. Pero aquí sí, la ropa sale completamente seca, en 40 minutos ustedes ya tienen la ropa seca. Si son choninos, oigan, calzones, en 15 minutos los tienen completamente secos. Entonces, sí la recomiendo mucho, les digo, pero el gas que yo utilizo es gas natural, entonces no sé qué tanto gas gaste, pues, cuando tienen tanque o cosas así. Miren, me vine aquí a la lavandería para que vieran la secadora. Esta es la secadora que yo tengo, es marca Whirlpool, y les digo, ah, mire, no dice planchado así como que listo, no, dice fácil planchado, pero la verdad sale sin arrugas, entonces aquí lo sacan y ya, y vean, tiene modo seco, más seco y muy seco. Yo normalmente, siempre que la voy a utilizar, la tengo en media normal. Si es algo súper delicado, la pongo en extra baja, que literal es solamente airecito, y por ejemplo, ya nada más le dan aquí vueltecita, yo la verdad, esto nunca lo uso, nada más le doy vueltecita, y por ejemplo, si son mezclilla, pues le doy aquí 60 minutos. Si son choninos, les digo, pues aquí en el 20. Si son cosas más delgaditas, pero pues no, tampoco tan así, pues 40, normalmente le pongo aquí en 40, pantalones de mezclilla, así 60, o colchas, o así 60, y pues sí, a mí es así nomás, y ya sale aquí cuando le ponen en cero, y alta, oigan, alta sí me da miedo, nunca la he puesto en alta, de hecho aquí sale bien caliente, y pues ya, todo. Oigan, la siguiente pregunta, me la hacen tanto, en cada video, hay una pregunta, siempre hay una pregunta de esto, no voy a decir el nombre, pero estoy segura que van a saber, porque esta marca está colaborando, se podría decir que con todas, las que hacen videos, con todas, dice, vas a colaborar con, oigan, que les cuento, que a mí no me han hablado, o sea, no, pues no, o sea, no, pues yo no sé, o sea, yo creo que no voy a colaborar, porque pues realmente nunca me han, pues no me han dicho, no me han invitado, entonces, pues, supongo que, mi perfil, mi perfil, pues no les interesa, quiero pensar, entonces, pues no, oigan, pues no, yo sé, yo sé, porque todo el mundo está haciendo videos de eso, hay muchas colaboraciones con esta marca, menos yo, pero pues así pasa, así pasa, y pues, pues ni modo, pues ni modo, miren, yo trabajo con una marca muy buena, ustedes ya saben cuál es, a mí me encanta esa marca, aquí se las pongo, y miren, yo feliz, yo feliz, es como cuando hacen una fiesta, vean, e invitan a todo mundo, a todo mundo invitan, menos a uno, así me está pasando, pero pues no pasa nada, oigan, no pasa nada, así se trata este business, no pasa nada, la siguiente pregunta dice, amiguis, ¿cómo decidieron el ya no tener hijos? ¿quién se iba a operar? ¿y por qué? Cuenten su experiencia, creo que eso ya se las he contado, oigan, de los primeritos videos, yo creo que el quinto, el sexto, habla sobre esto, y de hecho, nos vemos todos nerviosos del esposo, oigan, yo estaba hasta más delgada, hablamos de la vasectomía del esposo, pero así rapidito, oigan, los hijos están carísimos, como para tener muchos, o sea, no, esa no era una opción, tener muchos hijos, claro que no, entonces, por ejemplo, cuando nació Nova, pues yo me puse el DIU, pero el DIU me desató esta enfermedad que yo tengo, y que ya van dos veces que me sale, que es la urticaria crónica espontánea, esperemos, primero en Dios que no me vuelva a salir, pero ya van dos veces, entonces, eso me lo desató el DIU, porque yo nunca había tenido, y cuando me lo quité, desapareció, pero les digo que, tres años después, o sea, hace, en el 2021 de Navidad, por ahí de Diciembre, me volvió a brotar, porque es como que, pues quedé picada con lo del DIU, entonces, cuando me embaracé de Porfirio, me alivié, ya sabíamos que nada más eran dos, y punto, no más, ya yo, pues yo ponerme el DIU, o ponerme algo hormonal, la verdad no era una opción para nada, hormonas, a mí es claro que no, que anticonceptivos, que esto, que no, porque yo tengo antecedentes familiares, directos, directos, de cáncer, de, 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 de mamá, entonces, pues no, la hormona no era un, una opción, de hecho, esto nunca se los he contado, oigan, pero yo sí me hago chequeos, muy seguido, de aquí, en este rumbo, no sé, igual algún día, algún día me acompañan, pero sí, es muy seguido lo que yo me tengo que hacer, por ese antecedente muy directo, y porque sí, he tenido algunos sustitos, entonces, pues sí, entonces, hormonas no era una opción, y pues el esposo, amiguis, fue el valiente, que dijo, pues yo me hago la vasectomía, amiguis, ha sido la mejor decisión, la mejor decisión, la verdad, fue en el IMSS, y, excelente, amiguis, excelente, no tenemos ni una queja, fue rápido, se tardó un poquito, en que llegara la cita, porque así tienes que como que hacer la fila, o sea, tienes que esperar, ¿verdad? tienes que esperar, hay mucha fila, pero fue rápido, y la verdad, a mí, no ha habido falla, no ha habido falla, y, espero que no haya falla, la siguiente pregunta dice, ¿hay campo en tu propiedad, para hacer otro cuarto, cuando los niños crezcan? sí, de hecho, sí, hay otro, hay espacio, arriba de aquí, si son nuevas, y nuevos, a lo mejor no saben, pronto les voy a hacer un house tour, pronto, otra vez, creo que hay varios, pero aquí, aquí, aquí está lo que es el, porche, aquí tenemos una placa, arriba, eso no había, en esta casa no existía esa placa, no teníamos techo, era una casa, pues les digo, de infonavit, eso, entonces estaba, entonces nosotros construimos, todo lo que han visto, que el piso, que esto, todo eso se construyó, bueno, nosotros no, la verdad, los albañiles, porque después me van a decir, que los albañiles, construyeron eso, y si se quedó, preparado para segundo piso, de hecho, o sea, bueno, no para segundo piso, ya está, para los cuartos, hombre, los cuartos de arriba, de hecho, hay preparación para electricidad, verdad, dejaron, dejaron preparación, dejaron tubos, para la electricidad, para hacer cuartos aquí, para allá, ahora sí, hacer otro, entonces, sí, sí hay campo para construir, aquí en esta casa, la siguiente pregunta dice, hola amiguis, me encanta ver videos, con esta clase de contenido, es más, sigo a varias chicas, y una señora, obvio, todas mexicanas, pero tres, pero tres son mis favoritas, amiguis, aparte de Ale García, por ella soy tu fan, ay, muchas gracias, a que otras chicas conoces, o miras, un abrazo, desde Tinogasta, Argentina, ay, un saludo hasta Argentina, oigan, pues sí, sí veo a muchas, sí, sí veo a muchas, la verdad, sí consumo mucho el YouTube, así como yo hago los videos, y que los vlogs, y que esto, yo consumo mucho, mucho los videos, no soy, yo no sé cómo hay muchas que dicen, de que, ay no, es que, el hacer videos, no me da tiempo de ver videos de YouTube, de otras, oigan, a mí sí me da tiempo, entonces, o no sé, o soy muy chismosa, pero sí consumo mucho, los videos, de otras, youtubers, o de otras, que hacen videos, entonces, miren, una de ellas, es que, les puedo decir quién es, pero, me da miedo que se me quede una afuera, porque, miren, les voy a decir ahorita, a las que se me vienen a la mente, que sí las veo, que sí las veo, miren, veo, obviamente, a mi Ale García, veo a, en casa de Marisa, o sea, a Marisa, veo mucho a Aria Escalante, veo mucho a, de hogar, veo también a, ay, 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 a todas las mamás, a todas, mamá de tiempo completo, mamá en apuros, mamá de tres, bueno, es que, esas son las que se me vienen ahorita a la mente, pero, estoy segura que veo a más, sí veo muchos vlogs, oigan, me gusta el chisme, me gusta mucho, el chisme de otras vidas, no se los voy a negar, pero, bueno, esas son las que se me vienen ahorita, a la mente, ahora sí, a mis, las preguntas más chismosas, más así las dejé al final, bueno, la número uno, bueno, no, la que sigue, ya de las últimas, dice, platícanos por favor, qué le pasó a la Doki, miren, yo les prometí que se los iba a contar, y se los voy a contar, yo sé que me van a juzgar muchísimo, por esto, que les voy a contar, pero, ustedes saben que tengo, dos perrijas, tengo a la Nabi, y tengo a la Doki, la Nabi, ella ya tiene ocho años, ya es una, pues ya está grande, sí, ya es una husky, y la Doki es una perra, de un año y medio, un año y medio, que la subimos adoptando, por ahí de abril, también le subí el video, tenía apenas un mesecito, ay pobrecita, oigan, estaba llena de garrapatas, lombrices, y de todo, el punto es, que, eh, Nabi, pues no está castrada, y Doki tampoco está castrada, no habíamos tenido la necesidad, yo sé que es muy importante, yo lo sé que es muy importante, pero no habíamos tenido la necesidad de hacerlo, ¿por qué? porque la Nabi, primero estuvimos a la Nabi, la Nabi no es una perra, que este, que vaya, salga a la calle, o que esté en contacto con perros machos, no, o sea, no, no hay, entonces, pues era como que, X, o sea, normal, llega la Doki, ha tenido dos celos, tres celos, no sé cuántos, y todo normal también, o sea, se portan bien ellas, todo, solamente que hace dos semanas, o bueno, cuando le pasó esto, estaban las dos, no sé si a las dos se les, se les juntó el celo, como que igual, no sé, se sincronizaron, pero las dos estuvieron en celo al mismo tiempo, la Nabi es una perra muy grande, nunca había mostrado este comportamiento, pues que quería montar, quería montar, o se le quería subir a la, a la, a la Doki, ya no estaban en los días rojos, ya no andaban de sangronas, por así decirlo, estaban en los días que siguen, en los que se pueden, ya saben, entonces, ese día, en que le sucedió a la Doki, eso del cuello, estábamos con la lavandería, ustedes vieron que ahí, la saqué, la saqué, la saqué a las dos, ahí sale en el video, que la saco al patio, para que no estuvieran aquí, que así, que esto, que se caen, teníamos mucho, mucho murero aquí, de lo de la lavandería, y si nos tardamos, ustedes no ven eso en el video, pero si nos tardamos mucho, si nos dormimos tarde ese día, entonces, ya cuando las iba a meter, para, pues que se durmieran aquí adentro, oigan, que le voy viendo a la Doki aquí, como que mojado, entonces, yo dije, a veces juegan, y la Navi, le muerde el cuello, le hace así, y la babea toda, entonces, yo dije, ay, pues fue eso, pero ya checándolo bien, porque se le sentía, se le veía todos los, se le veía el pelo duro, duro, o sea, dije, eso no es baba, ya checándola bien, se le veía rojo, oigan, rojo, y así, agüita, y feo, feo, o sea, como si hubiera sido una quemada, chequé las cámaras, y fue, porque, porque tengo cámara aquí al patio, al pasillo del patio, chequé la cámara, y era porque la Navi, se le quería montar a la Doki, y la Doki también se le quería montar a la Navi, obviamente la Navi tiene más fuerza, y al momento de quererla montar, como para agarrarla, y que la Doki no se moviera, le hacía así, en el cuello, entonces, yo creo que de tanto que rozó, haciéndola así para sostenerla, ahí fue la rozadura, entonces, eso fue lo que pasó, ahorita ya está súper bien, ya, de hecho, ya se le está cayendo la cascarita, ya le queda bien poquito, entonces, sí, vamos a castrarlas, yo creo, si Dios quiere, en septiembre, vamos a castrarlas ya, que pase un poquito el calor, para que no se les vaya a infectar la, ahí la cicatriz, porque dicen a veces, que cuando hace mucho calor, no hay que hacer operaciones, entonces, yo creo que en septiembre, ya que empiece, un poquito a refrescar aquí, porque miren a mí, miren cómo estoy sudando, ya que empiece a refrescar, ya las mando a castrar, a las dos, dos por uno, ya para no tener ese problema, nunca lo había tenido, y yo sé que es muy, ya con esto, vi que sí es muy importante castrarlas, entonces, ya, siguiente pregunta, oigan, ay amiguitos, no hombre, pero les encanta, el chisme les encanta, dice, hola amiguis, qué opinas de mamá de, y mamá en, te quiero mucho, ay, yo creo que sí saben de quién hablan, pero no quiero, no quiero, oigan, yo no quiero problemas, yo no quiero problemas, qué opino de ellas, oigan, no, no opino nada, las veo, sí las veo, me gustan, o sea, no voy a decir que no, claro que me gustan sus videos, si no, no las vería, me encantan sus videos, sí me entretengo mucho, la siguiente pregunta, ay no, ay no, les digo el chisme, qué piensas de todas las parejas en YouTube, que se están divorciando, separando, mire, yo de las que veo, nada más sé dos, yo nada más sé dos, no voy a decir nombres, pero yo nada más me sé de dos, y yo lo que puedo, pues es que, qué quieren que opine, o qué, bueno, qué pienso, sí, porque me dicen que qué pienso, no que qué opino, qué pienso, pues, pues cada quien su vida, oigan, pues yo no sé, o sea, pues sus problemas tendrán, y, y si quieren separarse mil veces y regresar mil veces, oigan, pues es su vida, es su vida, yo creo que uno no está, vuelvo a lo mismo, no está para juzgar vidas ajenas, aunque uno lo presente, sí, o sea, sí hay, claro, comentarios constructivos, comentarios de apoyo, que yo creo que ellas, ahorita lo que más necesitan es apoyo, de quiénes, pues de ustedes que ven los videos, que las quieren, que las estiman, yo creo que es lo que más necesitan esas, esas personas, no que las juzguen, que las critiquen, que les digan, ay otra vez, o ay no, o es que se veía, o sea, no, 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 ahora, volvemos a lo mismo, van a decir, es que entonces que no cuenten nada, para que cuentan, oigan, obviamente, les cuentan, porque, imagínense, ellas, que hacen videos casi diarios, porque la verdad, ellas hacen videos diarios, y, y su día a día es así, de que ayer hice esto, y lo muestran, o hago esto, y lo muestro, imagínense que en el video de mañana, pues ya no salga el esposo, o la pareja, y ustedes van a empezar, pero, ¿por qué? o, o por ejemplo, que ya se cambió de casa, van a decir, ¿por qué se cambió de casa? entonces, es como que pues, les están informando, ¿verdad? les está informando, les está contando nada más, para que haya un poquito de contexto, del por qué se cambió de casa, o del por qué ya no ven a tal persona, pero no es para juzgar, no es para juzgar, ni para hacer críticas destructivas, oigan, y lo peor es que la mayoría son de mujeres, entonces, miren, no nos vamos a ir tan lejos, a todas les ha pasado, y si no les ha pasado, al rato les va a pasar, y si no, es porque no se han dado cuenta, así de fácil, así de fácil, y si alguna de ellas, quiere regresar, a pesar de todo, oigan, tampoco no es para juzgar, qué bueno, qué bueno, cada quien, y si no quiere regresar, también, qué bueno, o sea, porque puede pasar, entonces, no juzguen, no juzguen, apoyen, apoyen, hay que apoyarnos, mutuamente, y amiguis, creo que ya fueron todas las preguntas, sí, ya amiguis, ya, ya, ay, oigan, hubo una, que siempre me preguntan, siempre, siempre, en cada, en cada que hago esto de preguntas y respuestas, siempre me preguntan, y, oigan, no, 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 y no, y ya les conté una vez, y yo les dije que yo ya no iba a tocar ese tema, nunca, nunca más, nunca más, entonces, ahí está su respuesta, y no, 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 y no, entonces, amiguis, pues ya, eso fue todo el video del día de hoy, ahí está el chisme, ahí está el chisme, estuvo bueno, estuvo bueno, porque sí, está interesante, me desahogué con ustedes, ya saben, amiguis, hay que dar paz, hay que dar buenas vibras, haz nomás las vibras, acuérdense que, que hay que ser felices, ya no sé qué decir, videos motivacionales con la amiguis, no, oigan, pues ya es todo, ya saben, suscríbanse aún no están suscritos, denle like a este video si les gustó, y si no, pues también denle like, amiguis, también denle like, síganos en insta, que cuando no andamos por aquí, miren, andamos por allá, entonces, pues ya quiero ver los comentarios, a ver qué tanto me ponen, nos vemos en el siguiente video, adiós, adiós, Gracias.